El Instituto Mexicano del Seguro Social se convirtió en la primera institución del país certificada para usar plasma de pacientes curados o convalescientes con COVID-19, con la finalidad de disminuir la mortalidad y el desarrollo de complicaciones en estos pacientes. Así lo comentó el Dr. Arturo Rentería, integrante del equipo médico del IMSS en Baja California, quien dijo que este protocolo tiene como objetivo recolectar plasma de pacientes que ya se han recuperado del virus SARS-CoV-2, debido a que este componente sanguíneo contiene una carga importante de anticuerpos. El Dr. Arturo Rentería Lara comentó que se ha hecho la invitación a posibles donadores a quienes se les explica en qué consiste el protocolo y si aceptan. Se les extrae una muestra sanguínea la cual es resguardada y llevada a diferentes procesos que permiten el uso de esta, por lo que se debe cumplir con una serie de criterios establecidos por la institución, siempre garantizando el respeto a la privacidad. Se toma la muestra, pues a veces te fijan con una aguja en la arena, te sacan la sangre y cuando te sacan la sangre, si tú dejas la sangre en el frasquito que te la tomaron, que realmente es un tubo de ensayo, tú la dejas ahí y en un ratito se empieza a separar la sangre, como que se empieza a sentar, los glóbulos rojos se sienten en la parte de abajo del frasquito y queda por encima de ese glóbulo rojo se empieza a quedar un líquido amarillento, ese líquido amarillento es el casco. En ese sentido, el doctor comentó que no es la primera vez que se hace el uso de plasma, por el contrario, es una actividad que se ha venido realizando desde hace años para combatir diferentes enfermedades. Asimismo, explicó que de estas donaciones también se puede extraer plaquetas que resultan básicas para algunos pacientes que llegan a la institución. Esta técnica se ha hecho para muchísimas otras cosas, inicialmente para poder contrarrestar algunas enfermedades se utiliza el plasma. Igual cuando una persona está hospitalizada, pues a veces no solamente le pones plasma, sino le pones la sangre completa de otra persona, y cuando están enfermados, ese plasma se lo pones a las personas. Igual sería exactamente lo mismo. Aquí no es una situación que se ha dado, pero eso se hace todos los días, todos los días, en todos los hospitales del mundo, la gente recibe plasma de otras personas. Para muchas otras funciones, no solamente para esto. Esto todavía apenas está en este proceso de ser ya una cuestión metodológica, todavía no está a gran escala, pero es la propuesta que se tiene. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.